Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de tejido de Kata Knits. Yo soy Kata, como siempre me encuentres en Instagram como kata.knits y en Radlery como katiknits. Además, las notas de este capítulo y de los anteriores estarán próximamente en mi blog, que es katanits.com. En los próximos minutos te voy a mostrar qué es lo que estuve tejiendo y te voy a contar un poquito de qué es lo que quiero empezar a tejer. Así que ya puedes ir a buscar tu tejido porque vamos a comenzar. Ya me ven que estoy vistiendo el Maddox Pullover o Maddox Suéter. ¿Por qué lo digo así? Porque la diseñadora pidió que usáramos esos dos términos para referirnos al suéter. Y ya está, todavía no sale a la venta. Les voy a avisar en Instagram, van a verlo seguramente del perfil de Isabel Kramer, pero también yo les voy a avisar cuando nos avisen a nosotros que va a salir a la venta. Este test knit lo hice bastante rápido, yo creo que me demoré tres semanas más o menos. Podría haber sido más rápido, pero estuve tejiendo otras cosas en paralelo. Se teje con palillo 3,75 oficialmente. Yo lo tejí con cuatro porque no me daba la atención. Y usé lana grosor de K. La lanita que usé es merino de K de casita de lana, que es este color, que es como verde, ¿no? Es un verdoso, no sabría definir exactamente el color, porque es bien especial, como medio un verdoso medio azulino. Y el color que usé para el canesú, para hacer el color work, es un color beige o arena, en inglés se llama faun, que es el color de la lana Daruma Genmou. Y esta es de cabeza de alfiler. Ocupé muy poquito, lo tengo anotado en mi Ravelry. De esta lanita, ocupé 66 metros, 22 gramos, de esta Daruma Genmou. Y para el total de chale, con la lana principal, usé 1.200, un poquito más, 1.260 metros. Me encantó. No sufrí con este test knit como en el anterior, que a veces me daban ganas de hacer cambios. Igual me contuve en el test knit anterior, el primero que hice, que fue para más test knit. Que a veces tenía ganas de hacer cambios y tuve que contenerme. No los hice igual, porque estaba haciendo un test knit y hay que apegarse al patrón. Pero en este caso, no tuve en ningún momento ganas de cambiar nada. Porque sentía que, mientras me lo iba probando, me iba quedando súper bien. Claro, el otro suéter no era para mí, era para mi marido. Entonces, no tenía como esa sensación de ir haciéndole un fit a cada rato. En cambio, este sí me lo iba probando y me iba encantando como me quedaba. Pero incluso, yo suelo alargar los patrones. Fíjense, el largo hasta donde llegan y hasta donde me llegan las mangas. En general, yo tengo que alargar mangas y torso porque soy alta y larga de brazos. Entonces, siempre tengo que hacer un poquito más de lo que se indican los patrones en general. En este caso, no lo tuve que hacer. Las medidas que indicaba, tanto para los brazos como para el cuerpo, a mí, es mi talla. Y es mi talle en el fondo también. Así que es súper cómodo. Es sencillo. Yo les había contado en el episodio anterior que el colorwork es súper sencillo y se ve súper bonito. Es como un espejo, pero hay unas pequeñas diferencias porque acá, como se van haciendo aumentos, se abren. Y acá tuve que cruzar hebras dos veces porque hay una separación muy grande. Yo te diría que esa es la única dificultad que puede tener el canesú con respecto al colorwork. El cuerpo se teje recto. Después vienen los bolsillos. Los bolsillos están súper bien explicados. Si lo quieres tejer, yo te recomiendo que después de leer el patron, las indicaciones donde te dicen cómo se hace. O sea, lo que tienes que hacer. Tienes que separar dos palillos. Tienes que tener dos juegos de palillos. Bueno, por suerte yo no me había fijado hasta que llegué ahí. Y yo por suerte tengo el de bambú y tengo el de metal. Entonces tenía dos palillos, cuatro. O sí, cuatro, que fue el palillo que yo ocupé. Pero no me había dado cuenta. Y en el patrón lo decía y yo no me fijé. Pero en algún momento, cuando llegas a la altura donde tienes que hacer los bolsillos, te pide separar en dos. Y distribuir en un palillo, en un juego de agujas intercambiables, el delantero y en el otro el de atrás. Y haces los aumentos hacia el lado. Y sigues tejiendo hacia abajo en redondo igual, pero con dos juegos de palillos. Bueno, te dan las instrucciones escritas y hay un link a un video. Y en el video está una persona que trabaja con Isabel que ya lo había testeado el suéter y que cuando hizo los bolsillos se grabó. Entonces está como en tiempo real y tú puedes ir tejiéndolo con ella. Bueno, el video sí está en inglés, pero tú puedes ir mirando. La verdad es que no necesitas escuchar porque ella va mostrando todo lo que hace. Entonces si ya leíste el patrón y sabes que en algún momento te dicen que tienes que hundir tantos puntos y tú ves... Y tú no te imaginas hacia dónde, hacia qué lado o cómo. Y ahí tienes el video y lo puedes ir viendo y vas comprobando cómo se hace. No tuve que preguntar nada, usando el video y el patrón escrito se entendió perfecto. Después, bueno, yo la había hecho... ¿Se acuerdan que les había contado también la pretina más cortita? Porque pensé que me iba a faltar lana para las mangas. Al final las mangas me alcanzaron súper bien. Así que volví a abrir y ya le había un poquito más la pretina. ¿Por qué? Porque necesita un poco de la pretina de peso acá porque el bolsillo igual pesa un poquito. Mira, ahí está el bolsillo. No va firmado, no va cosido. Bueno, yo creo que uno le podría hacer una pinzita por dentro acá con un hilito para que no cuelgue tanto, pero sí pesan. Entonces una pretina ancha favorece a que no se te dé vuelta. La pretina con el peso de los bolsillos. Pero mira, son los bolsillos laterales. Súper buenos. Me cae el teléfono. Y el fit es bonito. El cuello es súper bien. No es ancho. A veces hacen muchos cuellos demasiado anchos que se te van por los lados. Y claro, para un suéter más de verano, primavera, queda bien. Pero cuando quieres estar abrigado, a veces no es tan rico. Yo ando con camiseta abajo y no se ve. No se me asoma por ningún lado porque el cuello está perfecto. Súper recomendado. Me encantó. Así que ahí les voy a estar avisando cuando sale. Tengo otro proyecto terminado. También lo vieron en Instagram si me siguen. que es el cardigan Dalia. Este se lo tejía a mi hija. Fue flash. Y aquí les cuento por qué. Porque no lo tenía planeado. Pasó que mi hija se contagió un virus en el jardín. Y me lo pegó a mí. Ella siempre que se resfría o cualquier cosa, estamos siempre juntas y muy juntas. Siempre me termina contagiando y yo soy media de lucha para los resfríos. Entonces nos resfriamos las dos. Y yo, bueno, cuidándola, también un poco golpeada, cuidándola a ella. Quería tejer, pero las cosas que estaba haciendo estaban muy complicadas. Entonces dije, necesito algo sencillo, algo fácil. Tenía un algodón ya que lo tenía para hacerle algo a ella, de hecho. Dije ya, fuera lo demás, porque no puedo estar contando vueltas ni puntos. Necesito algo fácil. Y busqué un patrón y encontré este. Y lo hice un par de días. Para ser franca, muy sencillo. Lo único difícil es la zona de los calados que forman las hojas. Pero la verdad es que si ya te acostumbras a leer gráficos, es cortito. Esto, ¿qué te demora? Nada, es muy poquito. Entonces hay un momento de concentración, pero se te va así. Se te pasa súper rápido. Entonces después era revés y derecho para abajo, hacer el jersey. Y después las manguitas, como las hago con los cuatro, uso cuatro palillos. No he usado últimamente mis agujas cortas, sino que estoy usando las palillas de doble punta. Y uso cuatro. Tres, hago un triángulo y con la cuarta aguja voy tejiendo. Y desde que los empecé a usar, no he parado más porque siento que avanzo muy, muy rápido. Entonces también, las dos mangas yo creo que las hice en una tarde. Y nada, me encantó. A mi hija le quedó súper bien. Lo hice talla 2 porque esta vez leí el ancho del suéter antes de tejer. En vez de fijarme la edad, porque al final cada patrón no hay un estándar tan general y cada diseñador tendrá su plantilla donde tiene las medidas por talla. Este es talla 2, pero el ancho es como 65 centímetros de ancho. Entonces ya para talla 2 es grande. Y mi hija es alta, es grandecita. Entonces yo dije, como es ancho para talla 2, la talla 2 a ella le va a quedar bien. Y le puse estos botones hermosos que tengo, los tengo guardados, yo creo que desde que mi hija tenía como 6 meses, compré un montón de botones. Pensando que iba a ser muchos cardigan. Pero todavía me quedan estos botones de arcilla polimérica, creo que se llama el material, que son de rosa art clay. Les voy a poner igual por ahí el nombre. Y me encantan. Al ser de corazón, hay que tener ojo de que el hoyito no quede tan grande. O coserlo un poquito el agujero del ojano. Porque se sale en un... El botón redondo es más práctico. Para ser franca, yo creo que de corazóncitos son súper lindos, pero no creo que vuelva a comprar de corazón. Porque no se afirman muy bien, aunque son una monada. De hecho yo creo que es mejor usarlos decorativamente más que como un botón. Pero será lindo, me encanta. Esto yo sí hice los ojales y los estoy usando como botón. Pero posiblemente si ya la cosa se pone muy desordenada y el ojal se me abre mucho, voy a tener que coserlos. O buscar alguna forma de que siga siendo un cardigan. De que se pueda cerrar. Pero miren ese detalle de las hojitas. Súper, súper lindo. En algún momento también me había dado un poco de pereza. Soy un poco perezosa con algunas cosas del tejido. Porque siempre que he hecho cardigan antes, uno hace de inmediato la zona de la botonera. Con punto arroz. O punto bobo, ¿no? Correteado. Entonces vas haciendo el jersey. Y dejas cinco puntos, cuatro puntos en las orillas para hacer el borde de la botonera. Y lo haces de una. En este caso había que levantar puntos. Y hacerla después el elástico hacia el lado. ¿Se fijan? Eso yo no lo había hecho nunca. Y pensé en no hacerlo y agregar puntos. Y dije, no, ya vamos. Y que tengo que aprender cosas nuevas. Si no se me quita la pereza de hacer cosas nuevas, nunca voy a aprender. Y la verdad no fue tan terrible. Levantar puntos no me demoré mucho. Y hay que hacerlo. Uno se acostumbra mucho a algunas técnicas de tejido que te son fáciles. Y a mí me cuesta a veces como animarme a cambiar esas técnicas. Me compré un patrón. Me he comprado muchos. Pero para ponerles el ejemplo. Me compré un patrón que es de una polera súper linda. Y la voy a empezar a hacer. Y no me fijé que no era top down. Que no era desde el cuello hacia abajo. Sino que se teje desde el borde de abajo hacia arriba. Y tienes que añadir. Tejer las mangas aparte y juntarlas. Y yo dije, no, por favor. Yo quiero tejer sin juntar mangas. Separar cosas como... Ay, ay, ay. Pero claro, después digo, uy. Pero solamente voy a saber un estilo de tejido. Si no me animo a probar otro. Entonces creo que hay que abrirse a aprender cosas nuevas. Así que aquí, feliz. Mi hija le quedó súper bien. Y le encanta. Y ella posa feliz y le pido fotos y se ríe. Me encanta. Muy rica. Pobrecita. Ya está mejor. Ahora su refrio derivó a una otitis leve. Y se la detectamos a tiempo. Está con remedio. Así que estamos mejorando. Pero nos golpeó fuerte. Bueno. ¿Qué tejidos tengo en proceso? Ya les mostré. Les he mostrado muchas cosas por Instagram últimamente. Tengo el... Ah. No les dije una cosa antes. Que este lo tejí con menos de dos ovillos de revés derecho. Yo me compré dos. Pensando en hacer una polera. Con manga corta. Y cuando empecé a hacer el cardigan. Yo dije, bueno. Estos colores. Me parece que si uno los compra seguido. Como es industrial. No va a cambiar tanto el color. Si me falta un ovillo me lo compro después. Pero me sobró. O sea, lo hice con menos de dos ovillos. De revés derecho color sandía. No sé en qué va. Ocupé palillo 3,75. O sea, yo tejo apretado. Yo creo que debería consumir más lana, ¿no? Pero fíjate que me sobró. Y el tamaño me quedó súper bueno. Así que. Para que tengan el dato. Después. En proceso. ¿Se acuerdan de él? Mi cipila. Mi cipila. Que lo tenía abandonado. Decidí retomarlo. La verdad es que vi. Cabeza de alfiler. Hizo un vivo en Instagram. Con la persona a cargo de pichón. Que es la lanita que estoy usando acá. Y hablaban de su. Bueno, de su visión. Con respecto al teñido de lana. Y al trabajo que dan a las personas de la zona. Porque están en Perú. En Cusco, creo. Y yo escuchaba esa charla. Y yo dije. Yo tengo mis lanitas con estos colores maravillosos. Botado ahí. Y ya es hora. La tuve castigada un tiempo. Porque no. Encontraba que no me había quedado bien el color work. Pero. Creo que. Que está lindo. Y que. Y que hay que aceptar los detalles. Porque está tejido a mano. Yo sé que el. Bloqueo lo va a mejorar mucho. Pero está bien. Y me lo probé el otro día. Me saqué una foto. Y la subí. Porque encuentro que se ve lindo. El. El color work. Se ve bonito. Tiene un canesú precioso. No sé si. El color en la cámara se ve un poco más fosforescente. El rosado no es tan fuerte. Pero sí es un poco chicle. Es como un goma de mascar. Pero. Pero se ve lindo. Me gusta mucho. Y creo que los colores igual me sientan. Y ya estoy avanzando en el cuerpo. Ya separé las mangas. No me lo puedo probar. Porque no me quedan palillos largos. Porque tengo el chal. El. El de West Knit. Y tengo. Otra cosa que les voy a mostrar ahora. Y no. Me quedan más cables. Como para poner el cable largo. Que lo tengo en el chal. Y poder probármelo. Y no me entra con este. Con este cable. Entonces se lo muestra así. Y después cuando. En la próxima. Ya voy a ver. Yo creo que lo he terminado el cuerpo. Me lo voy a probar. Y se los voy a mostrar bien. Este se supone que es anchito. Porque esta ya. Creo que es M. Pero. Es. Es grande. La diseñadora. Lo. 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 Lo pensó para una holgura positiva. Bastante amplia. Entonces yo creo que me debería quedar unos 20 centímetros más ancho. Que mi. Que mi contorno de. De gusto. Me gusta mucho. Ya nos reconciliamos. Así que. Ya les voy a mostrar más avances de este también. Luego. Tengo. Para mostrar. Ah. Empecé. Una cosa nueva. Hace. Uno o dos días atrás. Y he avanzado muchísimo. Lo estoy tejiendo con palillo. 4,5. Es el top. Nordés. Mira. Mira qué cosa más linda. No sé. Si ahí se alcanza a ver. El detalle de los calados que tiene. Es linda, ¿no? Está tejido con chasqui. Que es una blandita que les había mostrado. Que me compré. Ay. Que no se me vayan ahí los puntos. No sería lindo que me pasara eso. Tengo dos ovillos de chasqui. Porque es una polera. Manga corta. Y es. 60% lana merino. 30% algodón. Y 10% lino. Esa es la mezcla. Tiene 350 metros por 100 gramos. La califican como de K. Mira. No sé. Cabeza de alfiler la vende como de K. Acá en Ravelry la tienen catalogada como fingering. Yo creo que es sport. Por lo que como lo siento y por los metros. Creo que es más sport. No importa. La cosa es que estoy usando palillo 4,5. Porque la tensión del patrón original. Tuve que hacer dos muestras. La tensión original del patrón para este diseño. Es de 18 puntos por 10 centímetros. Y no me da. Con palillo 4. Con palillo 4,5 tampoco. Pero me acerqué más. O sea. Yo estoy tejiendo con 4,5. Y la tensión que me da es 20. 20 puntos por 10 centímetros. Pero sí estoy tejiendo una talla así L. Muy grande. Porque además es una polera. Les voy a dejar una fotito. Porque es una polera muy linda. A mí me encanta. Pero tiene una holgura bastante amplia. Está pensado para usarse con holgura. De hecho la modelo de la foto dice que tiene una holgura de 70 y tantos centímetros. Yo no dejé tantos centímetros de holgura. Elegí una talla que me quedara un poquito más ajustada. Pero no ajustada. La verdad. Menos que 70. Yo creo que la talla que elegí me va a quedar como con 30 centímetros de holgura. Que igual es harto ¿no? Es mucho. Pero es la gracia. Es una polera que la idea es que sea aireada. Fresquita. Así que aunque el punto quizás me va a quedar un poquito espaciado. Un poquito de transparencia. ¿Se fijan? Pero es una polera como que... Sea los tres está suficiente para que la pueda usar. Porque ¿sabes cómo son acá los veranos que pasamos de... Hoy día el día está feo. Hoy día es sábado. El día está feo. Está nublado. Pero mañana pueden hacer 20 y tantos grados y nos estamos muriendo de calor. Entonces cuando hace calor hace mucho calor. Así que espero que esta sí me sirva para usarla en esos días de calor. Y... Me encanta. Son unos calados la verdad que... Son fáciles de memorizar. Se ven como que fueran un poco complejos. Pero la verdad es que no. Si tienes... Hay que estar concentrado. Porque si se te olvida hacer una lazada. Te va a faltar un agujerín. Entonces hay que estar concentrado. Pero no son largos. Son corpitos. Dos puntos juntos. Lazada, lazada. Desliza, desliza, tejida. Y eso repite todo el rato. Entonces sí. Hay harto calado. Pero no es... No es que tengas que memorizar. O que tengas que ir leyendo cada rato. Sino que son tres instrucciones. Que vas repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces no es tan complejo... De tejer. Vamos a ver. Todavía no llego a la parte... Estoy a punto de llegar a la parte donde separo mangas. Así que ahí ya voy a hacerme una foto. Y se las voy a subir a Instagram. Para que vean cómo va. Pero ya, desde ya... Me gusta mucho. Después, tengo el chale. Que, lamento decepcionarlos. Si me vieron ya en Instagram, no he hecho nada más. Así que, cortito. Se las voy a mostrar. Ya no hay alerta de spoilers. Porque ya se liberó. Wesnit subió la foto mostrando el suyo. Y ya no tapa más las fotos en Ravelry. O sea, el misterio se acabó. Y los rozagados... Podemos ir mostrando. Lo que vamos. Mira, eso que está ahí es el brioche. Me gusta mucho. La verdad, me gusta mucho. Por el otro lado quedó el amarillo. Que es el que está por detrás. ¿Viste? Ahí está el amarillo. Que es el que le da la base al brioche. El punto que está por detrás. Son colores preciosos. Me encanta. Mira. De cerca se ve más el detalle. ¿No? El gris con el rosado. El amarillo con este gris berenjena. Y, bueno, todas las mezclas. Me gusta. La verdad, me gusta. Encuentro original. No he visto... Bueno, no he visto... Todos son distintos. Porque... Tantos colores. Cada uno le pone su toque. No, no he visto alguno que se parezca a otro. Para ser honesta. Y de hecho, ahora que viene el final. Muchos también improvisaron un final diferente. O mezclaron cosas que ya sabían. O finales de otros chales. Y se lo incorporaron a este. O hicieron el final corto. Que es parar después de hacer las cruces. Que es lo que me toca hacer ahora. Hay opciones. Yo todavía no sé. No sé si voy a hacer el final original o no. Porque he visto finales alternativos muy bonitos. Pero... También siento que me gustan... Me gustan los colores que elegí. Entonces... Mira qué lindo se ve ese abanico ahí. Entonces, ver esos colores... En las rayitas al final... Yo creo que sí. Que sí. A pesar de que el final... Hay un final con un chebrón abajo. Que es el del Exploration Station. Que también se ve bonito. Pero ahí es un color. Quizás parecer lo más sobrio. Pero ya no. Esto no es sobrio. Entonces, vale. Con los colores y con las rayas. No sé. Pero yo creo que... No sé. Primero voy a... Lo que sí voy a hacer es las cruces. Las cruces me van a tocar este color. Que es un gris clarito. Y de ahí ya... Decisión final de cómo sigo. Ahí les voy a contar. El siguiente proyecto es un proceso. Es el... Before 5. Creo que así se llama. Es de Isabel Kramer. Es un cardigan. Mirad. Tiene un... Una textura... Un punto texturado. Que se ve... Mira que se ve lindo. Y luce... No sé si se ve también en cámara. Les voy a subir una foto igual a Instagram. Porque acá se trasluce un poco. No sé si se aprecia. Pero es muy bonito. Con el color cereza. Queda... Se luce. Fíjate. Se ve bien. Este tiene una forma de construcción... Distinta para mí. Yo no he hecho... Entonces no... Solamente los que le hago a mi hija. Que son como la estructura redonda. O como raglan. Este se parte por los hombros. Entonces tú tejes como un... Una zona del hombro por la espalda. Y después tejes la otra. Con vueltas cortas. Vas formando un triángulo alargado. Y después juntas esas dos piezas. Tampoco leí el patrón antes de empezar a tejer. Entonces cuando hice el primer triángulo. Que podríamos decir que es como eso que está ahí. Isabel te pone en el patrón. Y listo. Ahora corta la lana. Y urbe de nuevo. Y dije... Como voy a cortar la lana. No. Pero como no se puede hacer de corrido. Porque voy a cortar... Como que me... No sé. Me pasó algo cuando puso que había que cortar la lana. Y de repente dije... Ya basta. Porque todo se tiene que tejer igual. Si te dicen que cortes la lana. Corta la lana. Ella sabe lo que hace. Así que corté. Dije... Voy a cerrar los ojos. Y voy a hacer caso a lo que me están diciendo. Corté la lana. Empecé el otro hombro. Después cuando te explica cómo juntarlo. Es súper sencillo. No hay que coser nada. Juntas los palillos. Y metes un punto sobre el otro para enganchar. Y sigues tejiendo. Y ya. Y tengo que seguir tejiendo esto plano. Porque fíjate que acá está formado el cuello. Esta es la espalda. Entonces imagínense que esto está atrás. Ahí está formadito una redondelita del cuello. Y tengo que tejer unos 30 centímetros. Creo que dice el patrón. Y después tengo que tomar puntos en los hombros. Para empezar a tejer los delanteros. Y así después cuando se juntan. Acá abajo del brazo. Ya se empieza a tejer todo. Juntas la... Tienes que dejar el ojito para el brazo. Y se junta todo. Así que... Entretenido. Tengo que tejer esto. Se hace... Se hace... El punto no es complejo. Es fácil. No hay nada que memorizar. La verdad. Porque es... Un punto sobre otro. Tejes dos. Un punto sobre otro. Tejes dos. Nada más. Hay un video también. Si es que uno tiene dudas de cómo se hace el punto. Hay un video donde te explican cómo se hace el punto. Y es súper fácil porque uno lo ve. Entonces tú sabes. Porque se van intercalando esos cruces. Entonces tú ya ves que... Si en la anterior te tocó cruzar ahí. En la próxima te va a tocar cruzar al lado. Entonces no hay que mirar nada. Esta parte, por ejemplo, que es tejer 30 centímetros. Es tejer. Sin tenerte mirar el patrón. Así que... Esos fueron los proyectos que tengo en proceso. Son varios, ¿ven? Así que sí. Me he mantenido ocupada. Y sobre los proyectos que quiero hacer. Fui a la tienda de Surnites. Que está en Santiago. En un centro comercial chiquitito. Que se llama Paseo de los Trapenses. Ahí abrió su tienda. Muy bonita. Maravillosa. Llena de ganas. Y elegí... Este color. De este lado. Que es... Algodón con seda. Es como un gris clarito. Pero tiene matices grises más oscuros. Es bien bonita. Y la elegí para hacer... Un patrón de este libro. Originalmente el patrón pide alpaca. Pero... Yo quiero usarla en primavera. Entonces la alpaca me va a dar un poquito de calor. Es esta. Se llama Alec. Así que... Claro, si me estás viendo... Tengo que brillar. Y estamos listas para empezar. Así que a ver si me hacen suerte de que me quede bien. Porque cambié la lana. El grosor es el mismo. Pero no es la misma fibra. Y la técnica es puntos deslizados. Que yo no he hecho nunca. Entonces yo no sé cuál va a ser el resultado con este tipo de hilado. Pero me tinca que va a quedar bonito. Y si no, lo intentamos de nuevo. Pero toda la fe para que salga bonito con esta lana. Y además me compré otras más. Estoy súper pensando en temporada primavera. Y se me va a acabar la primavera y todavía no he terminado ningún tejido de primavera. Entonces me encargué. Porque quiero probar estas lanas que son de cabeza de alfiler. De este color. Se llama granito. Y es de Isager. Trio. Y es 50% de... Esto está en un idioma que no sé. Porque dice que es... Flax. Bueno. Algodón. Bambú. Y yo creo que es lino. Porque es que está en otros idiomas. Me pilló el idioma. Porque dice que es Flax. 50% de Flax. Bueno. Yo juraría que es lino. La verdad. Por la textura. Debe de ser lino. Lino, algodón y bambú. Me compré cuatro. El otro está ahí. ¿Por qué me compré cuatro? Porque es lace. Es muy finita. Entonces hay que tejerla doble. Rinde mucho. Esto rinde. Creo que como 350 metros. Son 50 gramos. Entonces imagínate que con 100 gramos tengo 700 metros. Me compré dos para hacerlo doble. Porque es muy finita. Y me compré. De nuevo. Chaski. Que es la que tiene 60% merino. 30% algodón. Y 10% de lino. Que es la misma con la cual estoy haciendo mi top nordés. Es la misma. Porque me encantó. Se siente riquísima. Y es como para la temporada. Y con dos me alcanza. Para hacerme una polera. Entonces acá hay que buscar patrón para usar esto. Y eso es todo lo que tenía para contarles. Todas las notas van a estar. Yo creo que el día siguiente del estreno del capítulo. En mi página web o mi blog. Que en realidad más que escribir post. Ahí lo que hago es subir las notas de los capítulos. Así que ahí va a estar toda la información. Y como siempre. Seguimos en contacto. Principalmente por Instagram. Que es lo que más reviso. Y si te gustó. O tienes algún comentario. Déjamelo ahí. Que me encanta leerte. Y te voy a responder apenas fuera. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau.